Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear el FRP o cuenta Google a un celular marca LG el modelo es el X210G conocido como el Q7 para hacerlo lo que van a hacer primero, van a conectarse a una red Wi-Fi como LG ya lo ustedes lo hacen, enseguida van a descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video las van a descomprimir y la van a guardar a su memoria micro SD como esta cuando hayan hecho esto y estando en esta ventana principal la memoria micro SD la vamos a colocar detrás del teléfono de la ranura aquí nos va a aparecer esta notificación, tocamos en OK aquí tocamos en aplicaciones, en archivos bajamos un poquito, tocamos en lanzar tocamos la memoria micro SD yo en mi caso aquí tengo guardar las aplicaciones que vamos a utilizar y vamos a instalar la primera de ellas tocamos en ajustes tocamos orígenes desconocidos y OK le damos hacia atrás instalamos la aplicación, ahora sí le damos aceptar cuando termine le ponemos en listo enseguida vamos a instalar la siguiente aplicación esta aplicación una vez que se instale la vamos a abrir tocamos los tres puntitos, tocamos en inicio de sección le damos aceptar y aquí le vamos a meter o a poner cualquier cuenta de correo de Gmail yo pondré el mío, ustedes ponen el suyo puesto el correo electrónico y la DVD de contraseña tocamos aquí en acceder y listo, aquí vamos a presionar el botón de encendido unos tres segundos y vamos a tocar la opción que se dice reiniciar le damos OK una vez que inicie le damos a la flechita saltar cuenta agregada o añadida le damos siguiente saltar saltar de todas maneras bajamos hasta abajo siguiente entendido nos vamos a menú ajustes aquí cancel ajustes bajamos un poquito copia de respaldo y restauración restaurar datos de fábrica restaurar teléfono borrar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta Google de inmediato bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal ya que con eso me ayudan bastante bueno gente ánimo y hasta el próximo video